Soy una princesa, la que tienes que cuidar Tío, son unos imbéciles Déjame redimirme A Darkai lo compró Disney Chat Desde que Darkai se cortó el pelo Y se resuelve la barba Se está volviendo trolo Darkai No sé Yo simplemente lo digo Darkai, déjate el pelo de nuevo Que el simbolismo se está yendo